Apreciados y estimados lectores, bienvenido a nuestro canal. Resumen Libros y Novelas En esta oportunidad nos sumergiremos en un viaje cautivador y revelador al realizar un asombroso viaje para analizar la aclamada novela. Las Memorias de Mamá Blanca reconocida como una espléndida obra escrita por la autora venezolana Teresa de la Parra, publicada por primera vez en 1929. El personaje principal de la novela es Mamá Blanca, que cuenta su historia a través de una serie de recuerdos de su vida en Piedra Azul, el lugar donde creció. La obra literaria describe un mundo lleno de emociones, donde los recuerdos de Mamá Blanca están llenos de alegría, amor y nostalgia por un lugar y un tiempo que ya no existen. Las tramas de la historia giran en torno a las relaciones entre Mamá Blanca y las personas de su vida y sus intereses románticos. A lo largo de la novela, vemos cómo estas relaciones influyen en la vida de Mamá Blanca y cómo sortea los retos que conllevan. A pesar de estos retos, Mamá Blanca sigue aferrándose a sus sueños y aspiraciones, que a menudo están reñidos con las expectativas que la sociedad deposita en ella. Es un personaje fuerte y decidido, que se niega a dejarse encajonar por las limitaciones impuestas a las mujeres durante su época. En conjunto, Las Memorias de Mamá Blanca es una novela hermosa y emotiva que capta la esencia de una época pasada y explora las complejidades de las relaciones humanas. Con sus vívidas descripciones, sus memorables personajes y su atractiva trama, es una lectura obligada para cualquiera que ame la literatura que habla al corazón y al alma. Ya que has llegado hasta aquí queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. Las Memorias de Mamá Blanca cuenta la historia de Mamá Blanca y sus recuerdos de cuando crecía en Piedra Azul, un lugar mágico e idílico. La trama gira en torno a las relaciones de Mamá Blanca con las personas de su vida, incluido su madre, su padre, su hermano, su hermana y sus intereses románticos. Se exploran cómo estas relaciones influyen en la vida de Mamá Blanca y cómo sortea los retos que conllevan. Por ejemplo, la relación con su madre es complicada, ya que Mamá Blanca se siente poco apreciada y querida. Del mismo modo, sus relaciones románticas con varios hombres están plagadas de dificultades, ya que lucha contra la presión social de casarse y sentar la cabeza. A pesar de estos retos, Mamá Blanca sigue aferrándose a sus sueños y aspiraciones, negándose a dejarse encajonar por las limitaciones impuestas a las mujeres durante su época. La novela Las Memorias de Mamá Blanca incluye varias tramas secundarias que enriquecen la historia principal. Una de estas tramas se incluye en las relaciones de Mamá Blanca con sus hermanos, en particular con su hermana pequeña Blanca Nieves, que también es un personaje central de la novela. Su relación se describe como juguetona e inocente, ya que pasan juntas su infancia en el idílico mundo de Piedra Azul. Otra trama gira en torno a la relación de Mamá Blanca con la sirvienta de la familia, Evelyn, que cuida de las niñas y mantiene su hogar en perfecto funcionamiento. Evelyn es retratada como una figura maternal que es a la vez estricta y cariñosa, y desempeña un papel importante en la vida de las niñas. También se tocan temas como la clase, la raza y el estatus social, ya que se muestra a la familia viviendo una vida privilegiada mientras otros personajes luchan por sobrevivir. También hay sutiles comentarios sobre el clima político de la época, ya que la historia se desarrolla durante un periodo de dictadura. En conjunto, la obra literaria entreteje con maestría múltiples líneas argumentales y temas para crear una historia rica y envolvente que capta la esencia de una época pasada y explora las complejidades de las relaciones humanas. La novela describe un mundo lleno de emociones, donde los recuerdos de Mamá Blanca están llenos de alegría, amor y nostalgia por un lugar y un tiempo que ya no existen. Explora las complejidades de las relaciones humanas y el poder de la memoria para dar forma a nuestras percepciones del mundo. Es una lectura hermosa y emotiva que capta la esencia de una época pasada y habla al corazón y al alma. Las memorias de Mamá Blanca es una novela importante de la literatura venezolana. Se considera una obra maestra por su vívido retrato de una época pasada y de la complejidad de las relaciones humanas, así como por su exploración de temas como el género, la raza y el estatus social. La historia capta la esencia de una época y un lugar que ya no existe ni ofrece una visión de las transformaciones culturales y sociales que han tenido lugar en Venezuela. Además, la novela es significativa por su representación de una voz femenina en un panorama literario dominado por los hombres. El estilo de escritura de Teresa de la Parra se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, las emociones y la introspección. Su uso de lenguaje es poético y metafórico, y sus personajes son individuos complejos y multidimensionales que reflejan la profunda comprensión de la autora de la condición humana. En conjunto, Las memorias de Mamá Blanca es una obra poderosa y perdurable que sigue resonando entre los lectores de hoy, tanto en Venezuela como fuera de ella. Sigue siendo una importante contribución a la literatura venezolana y un testimonio del poder de la literatura para captar el corazón y el alma de una nación. La novela Las memorias de Mamá Blanca ofrece varias reflexiones sobre temas como la memoria, la identidad y el paso del tiempo. La historia se narra a través de los recuerdos de Mamá Blanca, que mira hacia su pasado con una mezcla de nostalgia, alegría y tristeza. Se explora cómo la memoria configura nuestras percepciones del mundo y cómo nuestras experiencias dan forma a nuestras identidades. La obra literaria también reflexiona sobre las complejidades de las relaciones humanas, en particular las que se establecen entre los miembros de una familia. Muestra cómo las relaciones que mantenemos con las personas de nuestra vida pueden influir en nuestro crecimiento y desarrollo. También hay sutiles comentarios sobre el clima político de la época, ya que la novela se desarrolla durante un periodo de dictadura. Además, ofrece una visión de las transformaciones culturales y sociales que han tenido lugar en Venezuela. Capta la esencia de un tiempo y un lugar que ya no existe ni ofrece una visión de la riqueza cultural y la diversidad de la región. En conjunto, Las memorias de Mamá Blanca es una obra poderosa que invita a la reflexión y que ofrece numerosas reflexiones sobre la vida, el amor y la experiencia humana. La historia está ambientada durante un periodo de dictadura en Venezuela, lo que podría haber influido en los temas y mensajes de la historia. La novela fue escrita por Teresa de la Parra a principios del siglo XX, una época en la que muchos escritores venezolanos se centraban en la transformación y el cambio social. La propia Teresa de la Parra se interesó por el papel de la mujer en la sociedad e incluyó comentarios sobre este tema en sus escritos. Es posible que el contexto histórico de la novela influyera tanto en la perspectiva de la autora como en los temas explorados en la historia. Hasta acá, te presentamos una pequeña reseña. Te animamos a que busques la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar la magia de primera mano en esta cautivadora historia de las memorias de Mamá Blanca. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!